Bueno, nuevamente con ustedes la gente de Pamplona Bike. Rafael, nuestro amigo Luis, en esta ocasión, quien les habla. ¿Qué tal Rafa? ¿Qué dices? Después de una semana de chamba, ahora sí, a disfrutar de Pachacamac. Nos vemos acá en Pachacamac. Vamos en la cima, en la cima de la cima. Estuvimos buscando el... ¿Cómo se llama ese lugar? La auxilionaria, pero creo que es esa cosa que está allá. Pero vamos a bajar por acá mejor. Sí, ya. Es la tercera vez que vamos buscando la auxilionaria y no la encontramos. Está preparándonos para el descenso, con la Giang. La verdad es que estaba en la Gitan. Está con sentimiento. Sí, ya. ¿Qué es lo que pasa? ¡Gracias! 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 Máralo Máralo Co iluja locker vous ¡Suscríbete al canal!